Somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay, somos lo que hay, grabamos felicidad, somos lo que hay, esta alejandera. Aún así yo paso por tu calle, por decirse raza que algún detalle, en alguna mirada tu brillo de luna, tu beso mi niña. De una mujer que me iba a enamorar, que ame la música que tu bailabas, tu no te creería, la cosa que he hecho por verte mi niña, solo quiero besar tus labios en tu piel, y solo será eso mi primer motivo, al fin te concede, nada si no hay, solo diré que solo quiero enamorarte, Así lentamente con corazón poder amar, al fin te concede, nada es igual, solo diré que solo quiero enamorarte, enamorarte. Así lentamente con corazón poder amar, al fin te concede. Quiero cerrar con cada mirada, el comandante que enciende la llama, cada vez que quisieras, sería la amante que tú deseas. Sabes, sabedor de todo lo que tienes, que enamorarte mi alma, solo quiero ser el hombre aquel que tú soñabas, poco a poco quiero demostrarte todo sin tu reproche, sabe Dios lo que junto lo joven, incluso esa noche. Sabes, sabedor de todo lo que tienes, que enamorarte mi alma, solo quiero besar tus labios en tu piel, y solo serás la última emoción. Al fin te concede, nada si no hay, solo diré que solo quiero enamorarte, solo quiero enamorarte, así lentamente con corazón poder amar, al fin te concede. Al fin te concede, nada si no hay, solo diré que solo quiero enamorarte, nada si no hay, solo diré que solo quiero enamorarte, así lentamente con corazón poder amar, al fin te concede. Al fin te concede, nada si no hay, solo diré que solo quiero enamorarte, así lentamente con corazón poder amar, al fin te concede. Reportajes policía, grabamos felicidad. Muy bien. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Cachispa! No le tiro a la negra, dollamiel, no le tunesco dopea binando, no leltas son propuestas. No me gustan, me puedo disimulpar. ¡Qué te mi te enamorando! No le tire a la negra, dollamiel. Mira cómo va vinando, me gustan, mi Rice, me puedo disimular. ¡ innervada! Me acuerdo, me esté enamorando. Bata. Cómo lo baila la negra con sabrosura. No he visto a nadie como ella, no hay ninguna Le tiene envidia ya hasta la luna Pero está loca y eso que no suma Dale, negra, ve, pégate Vamos a bailarlo, que este ritmo está rico No vamos a despreciarlo Tú me bailas por salsa, yo te canto por tango Ay, qué negra que me está enamorando Participando como lo mueve, tiene poder Poder de enamorarme con el mismo que ella tiene Ella es el centro de la fiesta, la envidia de las mujeres No se comparen, que con ella no puede Dime, negra, lo que tú tienes Que me está enamorando con lo guapa que tú eres Como lo baila, como lo mueve Yo le doy a mi negra todo lo que ella quiere Yo le tiro a mi negra Mira cómo lo bailando Me gusta y no puedo ir sin tu nada Que tú me está enamorando No le tiro a la negra Mira cómo lo bailando Me gusta y no puedo ir sin tu nada Que tú me está enamorando Que me enamoran, ay, que me maten Mira a mi negra, dárganme el bullate Esa cosa hechao con arroyo y con aguacate Y como dice que haya 13 de 14 Yo y la entanto un pibante No puedo y expreso lo que yo siento Ay, que esa muchachita no tiene contento Se ha convertido en el centro de mi pensamiento Y lo único que pienso ahora sin contarte lento No le tiro a la negra, déjala Mira cómo va bailando Me gusta y no puedo ir sin tu nada Que tú me está enamorando No le tiro a la negra y no voy sin tu nada Mira cómo va bailando Me gusta y no puedo ir sin tu nada Que tú me está enamorando Tú no le tiro a la negra Que me enamoran, ay, que me maten Mira a mi negra, dárganme el bullate Esa cosa hechao con arroyo y con aguacate Y como dice que haya 13 de 14 Yo y la entanto un pibante No puedo y expreso lo que yo siento Ay, que esa muchachita no tiene contento Se ha convertido en el centro de mi pensamiento Y lo único que pienso ahora sin contarte lento No le tiro a la negra, déjala Mira cómo va bailando Me gusta y no puedo disimular Que tú me está enamorando No le tiro a la negra y déjala Mira cómo va bailando Me gusta y no puedo disimular Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala Tú no le tiro a la negra y déjala ¡Gracias!